Yo tengo más salsa que pescado, es que yo tengo más salsa que pescado Yo tengo todas las evas, me dan todo lo que quiero, el hombre soy yo, tengo más salsa que pescado Si acaso tienes envidia, el culpable no soy yo, el bravo llegó, traigo más salsa que pescado Tengo salsa, más salsa que pescado, para el sofrito no traigan salsa, porque la salsa la tengo yo, cosa rica Tengo salsa, más salsa que pescado, para todos los bravos del Bronx y Brooklyn, Baja Tampuis, Nueva York, Barrio Obrero Tengo salsa, más salsa que pescado, bacalao, salao, amonticao, tengo jalao, salao y arrebatao Oye mami, yo como siempre, tirando piedras al río, esperando mi ballena ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! Tengo salsa, más salsa que pescado, para la paella y en la sopa, se necesita salsa y pescado como yo Tengo salsa, más salsa que pescado, hasta el río y hoy se están comentando, que don Paquito se la comió, óyelo Tengo salsa, más salsa que pescado, con la varilla, 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 te van a castigar bandolera Tengo salsa, más salsa que pescado, que grita, trae y me la cante, que de la salsa me encargo yo, sabrosura ¡Eh, para mí! Gracias por ver el video.